¡Suscríbete al canal! 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 lo vimos, lo vimos, lo reventaron, le hicieron un KS legendario ojito, como que el vende ha probado todos los modas y también permitió que lo tocaran no, vende, carajo a la inle está dando la rotación a Lugo si, limpia mucho más rápido la huella ¿Quién donador de voces va de fío? ¿Por qué te voces? Porque si me dice que no, no, que barbaridad ¡Qué barbaridad! Es que eso, bárbaro, eso, bárbaro Que va, que va, que va, que va, que va, que va Sape Bien, vamos Continuamos por la partida por acá Acá tenemos nuevamente la rotación de 5 por parte de los chicos de Hydra Un Richter con Fennig, creo que Dirac es el que tiene el problema Vemos a un Alain, entra a Lugo con todos los poderes Madre mía Ulti, se mete con todo, Zata nuevamente lo vuelve a centrar Dos, 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 dos ganqueos Entre tres tienen que llegar a partir en la madre a ese Alain Por acá Lugo termina saliendo, Richter pegándole de gratia Aguantando recto, la mujer maravilla Casi le mete el engancho de Dirac, la mujer maravilla Por acá un Fennig tratando de salir Falla completamente la vestida Lo que es por parte de ese Chain Y se mantiene 4 a 3 a favor de los chicos de Secret Aunque, eh, Dirac Lastimosamente Draco solo Q Gigi para Draco solo Q Aferi lo van a cazar, le trae la mujer maravilla Le entra con todo, va a ver a vida La pisa es tóxica, la mujer maravilla Los turneros trae tuya, mía ¿Por qué no vivió? Perdón ¿Por qué no vivió la mujer maravilla? Si tendría el escudo, tendría la totalmente de vida Entra a Zanis por acá, le revienta la cabeza la mujer maravilla Va a caerte en tres, va a caerte en dos Uno, adiós, Zanis entra Zanis con todos los poderes Por acá Zanis se vuelve, se regresa Zanis pegándole de gratis Madre mía, y va a caer Richter en tres No, Zanis muy bien, se tiene el inmune Entra a Alain con todo, madre mía Se termina llevando, va por la doble kill Alain Va por la doble kill, va por la triple kill No, muy bien por parte Le hace Shutdown Le quitan la doble kill A lo que es Alain, muy bien por parte de ese Hayate Dirac que ya se mueve Si es bot, pero al menos está haciendo Mucho más que lo que hizo cuando estaba jugando Si es el bot Yo compro ese bot, yo lo quiero en mi equipo ese bot Lubu termina reventando La tira uno de bot lane a favor de los chicos De Jaira, mientras que la mujer maravilla va a cazar A lo que es Dirac en tres, Dirac en dos Claro que si no, ya no lo quiero Ya no lo quiero, rompo el contrato Porque ya no lo quiero Y casi saco un genjutsu No es cierto, no es cierto Son estas cosas El peluca Sapper Continuamos por acá Ya es hora de un masacrador Cae el dragoncito a favor de los chicos de Jaira Que hasta el momento Brudamente Jaira ha venido de atrás el early se lo han comido completamente los chicos de secret esta ocasión fue un poquito más de tú a tú y lo termina llevando a cabo ese creo que dirá que ya volvió no diría que está siguiendo a san is directa siguiendo san y vemos por acá rotaciones de los chicos de secret lo hubo tratando de robar por acá es el hubo perdón ya es la edad dar si es que casi da lástima darse una época estaba muy muy buena la partida de hacer una partida legendaria pero termina reventando en la que termina jugando en contra basan y contra un hayate te logra escapar hayate direct tratando de ayudar por acá madre mía muy bien por parte de ese dirac se mete bajo torre no está con todo está y lo regresa tuya mía y es ataque de la cabeza por acá vemos a un san y aprovecha a llevarse la jungla el que va de paso así es como la soda mira como acompaña no como la coca wey una coquita bien rica y no me van a pagar por ese spot pero bueno para que la mujer maravilla se mete con todo la mujer maravilla es peor que la tóxica se mete con todo en todo lo que lo que se meta por favor es por la mujer maravilla es tóxica pero por acá va con el trator va a quedar la tierra donde toplay a favor de los chicos de jaira y empiezan a llevarse todo hasta la cara de jugar hasta la waifu la mamu y la el ganado de los chicos de secret tenemos por acá lo que es rotaciones donde van a querer casar a sal y sal y por favor sal y sal y sal y sal y sal y claro que sí terminaron y todo haciendo un bukaque a lo que es eso san y media que la forma maravilla de pide hacerse y el dragoncito abismal sólo a los seres cuando pierdo la raza yo a los medios yo no los buenos de uno de los terios cuando pierdo la raza lo cuando castigo bueno cuando cuando estoy estremeando ni siquiera hablo para que empieza muy bien por parte de santa ulti de alain sata lo espera empieza a correr sale rompe mientras que van a querer casar a santa santa logra salir de pieza porque él empieza a robar jungla mientras que fénix se va a quedar mal posicionado por acá empieza huye huye pequeña corre por acá muy bien por parte de la mujer para vía lo dije y lo vuelvo a repetir la mujer para mí esta pinche rota por favor la mujer maravilla se mete en todos peor que la tóxica la mujer maravilla te jala te lleva te trae te pones te estunea te cuenta todavía cuánto llevas de oro te dice te voy a quitar un poquito más por favor por favor señores de tensen se me escuchan se escuchan este humilde streamer merfe en el amor maravilla si me escuchan merfe en el amor maravilla pongan un poquito más de velocidad mananga por favor que no sé no le hace daño a nadie mananga es un héroe muy bonito muy bueno no tiene culpa de ser del bando del bando que tiene la razón que lo consideren malo no es culpa de él él simplemente quiere que justicia pongan un poquito velocidad y verán lo roto que queda esa cosa por favor tensen si me escuchan nada que has conmega no 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 venga no va a ganar que le da velocidad le da poquito de velocidad yo lo personal te digo subo a leyenda comandante suba con que lo comandante qué pasó con ser y por acá madre mía está tratando de vaciar en la cara por favor que estamos por acá doctor garcía que está sucediendo cuento me lo contaba por la mitad de la cabeza directa estaba quedando justamente la cara de todo ese directo tiene miedo a nadie ese directo donde tiene miedo a nadie te manda para demanda para free fire si le suben la velocidad mananga así de fácil va a terminar ganando la tifa y como el dirá que está enfocada esto le vamos a decir señores ustedes y wall play señoras y señores esto acaba de terminar ha ganado los chicos d no me gusta decir que le ganó el equipo porque es hubiese sido una partida mucho más épica si no ve que se quedado seguir a gfk dios a pesar de eso ha sido el ss y nombrada y nombrada no se nombra vol de morro winguardian leviosa